Estamos de vuelta en Voz Vespertina, recordando siempre que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Voz Media Network, en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Miren, tenemos como siempre un invitado especial en el día de hoy. Nos acompaña el doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Bienvenido, doctor. Bueno, saludarles y presto aquí para compartir este día a día jurídico, noticioso, social, político, esta pista que definitivamente está caliente en la República Dominicana con esta convergencia de temas y con los problemas sociales en términos generales de ustedes. Iniciemos entonces con una pregunta del momento, doctor Trajano. ¿Es necesaria una reforma constitucional para darle independencia al Ministerio Público? Porque personas como el expresidente Leonel Fernández dicen que no es necesaria. Mira, ciertamente en términos orgánicos, una independencia del Ministerio Público precisaría de una reforma constitucional, una independencia real, pero pudiéramos estar de acuerdo con el expresidente Leonel Fernández en el sentido de que no advertimos la necesidad donde hay tantos problemas, tantas discusiones que están inconclusas. El que tengamos que abocarnos por el hecho exclusivo del tema Ministerio Público que se verifica que no es necesario al momento, toda vez que lo que se busca, lo que se quiere es que el Ministerio Público pueda actuar con las manos sueltas, que pueda no tener injerencia y hay una manifiesta voluntad política de que así sea y es como se ha concretado en la práctica en lo que ha sido este accionar del Ministerio Público en los casos de corrupción administrativa y más reciente aún, aunque bajo el esquema y el seguimiento de la DEA con el caso Falcón. O sea que el Ministerio Público está operando sin injerencia, sin injerencia, está operando sin grandes inconvenientes y de ahí entonces que no justifica el momento actual para que estemos hablando de reformas constitucionales donde a la hora de tú verificar lo que sería ese proyecto de presupuesto que vamos a conocer en cualquier momento, vamos a advertir que de entrada tendría que tener una especie de paquetito fiscal guardado porque si no tú estarías sobreestimando la posibilidad impositiva de la República Dominicana de decir que se pueden recogerse, se pueden recobrar 871 mil millones de pesos de lo que es el día a día y de lo que son estos impuestos indirectos que en el fondo están sobre lo que más necesitan, sobre los pobres, porque los impuestos que tenemos en el esquema fiscalista aquí, el del ITEV y la gasolina, la mayoría de los impuestos tienen un efecto de traslación indeterminada de que tú no lo ubicas donde nadie y por eso el sistema no sirve para mucho porque quienes cargan más pesados son los pobres porque no tienen a quien transferirle el ITEV o por ejemplo el de la gasolina en cualquier otra parte del mundo, pues paga más el que más tiene, lo que se penaliza es el lucro, las ganancias, la tenencia, pero aquí es diferente en la República Dominicana, fíjate que se está planteando ya para octubre y revisando paulatinamente hasta el 2026 la factura eléctrica pero precisamente para desmontarle el subsidio a quien, a los que tienen menos de 300 kilos que es más del 90% a nivel de consumo de la población, o sea los grandes consumidores o la clase alta estaría protegida porque esa se mantendría inalterable en ese escenario y entonces así es que pensamos y eso definitivamente es que complica más el panorama. Interesante. Otra pregunta y es una lucha que hay en el ámbito social sobre el Código Penal, ¿qué va a pasar desde su punto de óptico con esto de las tres causales, que si no, que si sí? O sea, ¿cuál es su opinión en este aspecto? El Código Penal de la República Dominicana, que ya en algún momento fue modificado, tuvimos un Código Penal nuevo en el año 2014, a principio de 2015 y al mismo se le decretó unas vacaciones judiciales de un año, o sea, estuvo diferida lo que sería su entrada en vigencia porque ciertamente los estamentos administrativos, operativos de la justicia penal tenían que ponerse autómonos para darle entrada a una codificación de esa magnitud y en ese tiempo pues nosotros como Fundación Justicia y Transparencia, testigos de excepción de ese proceso, planteamos el que él mismo pues fuera declarado inconstitucional toda vez que en aquel entonces cuando se plantearon las tres causales no se le dio el voto del procedimiento interno legislativo en el ámbito constitucional porque se devolvió para el Congreso después de que él mismo fuera observado por el presidente incluyendo las tres de aquel entonces Danilo Medina y solamente la Cámara de Diputados vino a refrendar eso y el esquema aquí es bicameral, eso lo sabe todo el mundo y tenía que pasar también por el Senado. Pero como era un entretenimiento político que se quiso dar con esa parte, entonces teníamos un código que estaba viciado de inconstitucionalidad y por eso hubo que sacarlo, hubo que extirparlo posteriormente del sistema y el Tribunal Constitucional pues por ese vicio de forma insalvable lo declaró inconstitucional antes de que entrara en vigencia. Un código penal que por demás es una necesidad porque estamos hablando de que el código penal fue adoptado, o sea los códigos de matrícula francesa que son los que tenemos en el 1884 adoptados y traducidos como leyes nacionales. El penal, el procedimiento criminal que era como se llamaba el procesal penal, de comercio civil y procesal civil. Los códigos napoleónicos que son fruto de esa herencia de lo que es el derecho, la familia de derechos romanos germánica y que acuñó Napoleón y desarrolló y fueron de las partes que extendió para todas estas latitudes. Por eso lo tuvimos también en los 22 años de la nominación haitiana y lo tuvimos también desde 1844 con lo que era el naciente Estado dominicano cuando logramos expresión jurídica con la constitución el 6 de noviembre, es el que hemos tenido ya por más de 200 años. Entonces tendríamos que abocarnos necesariamente a profundizar en el mismo, pero se ha mantenido como un rehén del tema del aborto y por eso no se ha asimilado, no se ha entendido que lo único que hemos cambiado después de más de 20 años luchando porque la primera propuesta la depositó Leonel Fernández en el 1999, que tuvo comisiones para la adecuación de lo mismo, el único que se pudo lograr fue el procesal penal y después fue una modificación en el 2015. En el 2012 se aprobó, en el 2004 se entró a funcionar y este código procesal penal tendría que trabajar en mancuerna necesariamente con lo que es la visión del código penal, que no hemos podido concretarlo porque uno responde todavía a la visión francesa y el otro ya es un código nuevo, que es el procesal penal que se necesita y no ha habido forma de que asimilen, de que se entienda que el código penal es sicariato, que no está en este caso considerado porque el sicariato tiene la autoría intelectual y el autor intelectual no es un autor principal en lo que es esta codificación que tenemos tan vieja. El tema de los delitos de alta tecnología, aunque hay leyes, hay algunos remiendos que de manera colateral se le han venido dando. El tema de la difamación e injuria. Este código necesita de un tratamiento moderno, cúmulo de penas, qué sé yo, el mismo terrorismo, que aun cuando hay leyes tienen que estar con cohesión bajo una codificación que es lo que se requiere y es lo que no han permitido. Parecería que pudiéramos ya salir de ese problema porque muy objetivamente, muy inteligentemente, también es un entretenimiento, pero muy inteligentemente, los congresistas sacaron el tema del aborto y empezaron a discutir en una especie de vista pública lo que serían las causales, pero en una ley especial. Entonces, lo que han hecho es quitarle el problema para que dejen que sea ya de ser un rehén preso de ese tema y se resuelva por separado. Pero entonces afloran ya otras discusiones, otros intereses con los grupos LTVIQ y con otros temas de intereses, ya de discriminación, una serie de planteamientos. Porque un código nunca podrá satisfacer a la colectividad y yo creo que se pudiera considerar ya aprobado en cualquier momento. No obstante, tendrá necesariamente algunas demandas a nivel del Tribunal Constitucional con algunas acciones de inconstitucionalidad porque hay grupos y hay temas que son insarvables. ¿Por qué hay temas que son insarvables? Porque tú me dices, bueno, vamos a sacarle las tres causales porque se va a discutir por separado, pero resulta que no puede haber un tipo penal en blanco. Entonces, a la hora de aprobarte el código va a quedar como estaba en relación al tema del aborto. Entonces, continuará penalizado. Va a estar la Iglesia contenta, no así los grupos feministas, y van a llevar por ese aspecto solamente, lo van a llevar al Tribunal Constitucional. Será un problema, pero necesitamos que lo suerten y que lo podamos adoptar como una ley con ese necesario cambio. Bueno, pero va a ser fuerte porque será un problema, pero realmente es para que las mujeres siempre nos quedemos fuera de todo porque al final de cuentas a la Iglesia es manejada por sacerdotes. Entonces, yo creo que las mujeres somos ciudadanas igual con los mismos derechos. Dejarlo fuera para mí sería una barbaridad porque entiendo que, yo lo comprendo, es un tema que está quizás dilatando todo lo demás, pero no deja de ser un tema importante. Y más aún que en el fondo no lo estarían dejando fuera, lo dejarían con la penalización. Lo dejarían como está el actual, porque al no expresarse sobre ese particular, el actual sí lo penaliza, entonces seguiría esa penalización que tal vez lo que no se ha advertido ni se conoce en el fondo. Y por eso la discusión alrededor, aunque ya se ha transferido, ya como que se han olvidado un poquitito del tema causales alrededor del código, porque hay el entretenimiento que no va a llegar a nada de una ley de la interrupción voluntaria del embarazo que más que todos parecería pues una distracción. Ya. Entre otras cosas también, veo que aquí Hernán había puesto el tema del código electoral. Nosotros hemos estado hablando ayer sobre el asunto de la ley de partidos. O código democrático ha hablado el doctor Trajano. También. Código de la democracia que en definitiva es la codificación electoral de la unificación de todas esas leyes que están dispersas ahí y entonces... ¿De qué se trataría así? Mira, mira qué pasa. La República Dominicana hay una dispersión amplia en materia electoral. Son muchas las leyes que convergen alrededor de la temática electoral, desde Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral y más aún los aspectos que hoy por hoy continúa manejando la Junta que ojalá estimen o entiendan que no debe ser y se consideren para una eventual reforma constitucional. Yo no estoy de acuerdo de que la Junta maneje, por ejemplo, lo que tiene que ver con el registro civil. Eso se podía justificar antes porque no teníamos esa dinámica, no teníamos una ley de partidos políticos que después de más de 20 años se logra en lo que es ahora mismo el fragor de ese neoconstitucionalismo que trae consigo la adopción del Estado Social y Democrático de Derecho. El principio democrático de esta constitución impone y la categorización que se le da a los partidos políticos como órganos constitucionales impone que tuviéramos que tener esa redimensión que se logra con todo el componente político por ese principio democrático. Entonces la Junta ahora tiene una función, tiene una labor más allá de la que se advertía o se tenía antes. Yo soy de lo que creo que hay que unificar la temática del registro civil con lo que es pasaporte, la misma cédula porque dos documentos homólogos no deben porque estar separados y hacer una dirección general que tenga que ver con esa parte. Pero ya eso será eventualmente para una discusión más profunda. Pero lo cierto es que la Junta Central Electoral tiene una capacidad reglamentaria, muchísimas resoluciones, muchísimas reglamentaciones que hoy por hoy manejan o mantienen ese manto de discrecionalidad de lo que es ese trabajo y de lo que es ese peso a personas que en alguna forma pues tienen alguna distribución por parte de los partidos, algunas cuotas, los partidos que están ahí identificados y que todo el mundo conoce. Entonces van a tener siempre ese cuestionamiento porque no tenemos una legislación que se baste así sola, que tenga la armonía, que tenga la cohesión para que no parezca una torre de vaver y que una disposición posterior haya derogado una anterior y que leyes que tienen que ver con una misma materia estén chocando. Esa es la ventaja de una codificación porque una codificación es una ley, pero es una ley especial que inscribe o que suscribe leyes de un ámbito, de un sector y le da entonces armonicidad y la ubica como un sistema. Por eso nosotros hemos hablado de codificar, no desde ahora, desde hace más de 15 años, hemos hablado de la codificación electoral bajo la denominación de Código Electoral o Código de la Democracia para tener pues una denominación más acorde con el tema nuestro constitucional. Solamente se llama Código de la Democracia en Ecuador. Ya en los otros países, en la mayoría, de garantías electorales, Código Electoral, lo que tienen codificación. Entonces eso se necesita porque hay una ley 29.11 de la parte procesal del derecho electoral que es la que tiene que ver con el Tribunal Superior Electoral. O sea que estamos planteando darle esa integralidad al componente orgánico, que son de las estructuras de todos estos escenarios y al componente también procesal que es ya lo que tiene que ver con Tribunal Superior Electoral. Para que ustedes tengan una idea hasta dónde se ha suplantado la labor del legislador en todos estos temas, la ley 29.11 tiene 30 y tantos artículos apenas. Y ellos sirvieron como pleno de ese tribunal en algún momento un reglamento que tiene 400 y tantos artículos. Fíjate qué abismo. Fíjate cómo se prostituye la ley en manos de personas que no son legisladores y que en el fondo es la labor, el trabajo que le corresponde. O sea, sigue ahí extendida esa gran discrecionalidad y así la junta con todos los reglamentos. Entonces eso es lo que nosotros planteamos. Que se recoja todo esto. Porque saben ustedes que tanto la ley orgánica del régimen electoral como la ley de partidos políticos tienen una serie de choques. Una posterior a la otra, aunque son leyes especiales. Y hay la discusión de hasta dónde coexisten. Y todos estos elementos que se han venido verificando ahora con la narcopolítica, con la supuesta campaña de tiempo. Incluso la junta habla de que puede prohibir las candidaturas. Bueno, pero es que no hay candidaturas. Ni estamos en tiempo de campaña. Pero hay una situación y es que hay algunos partidos que en su laborantismo propio interno están desarrollando muchas actividades que no se pueden asimilar a que estemos en campaña. Habrán algunas que pudieran identificarse, pero que no están todavía referidas. El mismo presidente, tú no tienes cómo deslindar lo que es su accionar a la hora de ir a hacer una promoción de cualquier tipo, a la hora de inaugurar y es una campaña. Pero ven acá, si quieren así regular quizás de manera más fuerte el tema de las precandidaturas que no son oficiales, sino que son personas que están buscando simpatías internas y haciendo cosas internas, entonces debería desregularse la propaganda del Estado. Precisamente porque tú tienes que tener una especie de contraparte. Alguien tiene que estar haciendo algo. Tú no puedes estar con la cancha sola. Es parte de la democracia. Bueno, pero no esa parte, sino que eso choca también con algún aspecto de la Constitución porque están las libertades públicas, los derechos fundamentales. Cuando tú me hablas de libertad de asociación, de reunión, o sea, cómo tú vas a... Entonces eso no es tan sencillo. Evidentemente que hace falta conciencia, pero también un desarrollo. El expresidente Fernández hizo el planteamiento de que lo que está es reorganizando su partido. Por ejemplo, Leonel, que no es más nada, sino que político, desde los pies hasta la cabeza, un hombre que estuvo, ya es lo único que conoce, es lo único que ha hecho, que estuvo tres veces en el poder. No hace más nada que no sea, pues, ese proyecto, ese propósito de llegar. Entonces, ¿cómo tú vas a desconectarlo, qué es su accionar, lo que es su vida, de que no sea de ese manejo político? Y no ha dicho que es candidato, pero es el líder de ese partido. Entonces eso es un poquitito más complicado y son a los temas que de manera objetiva e inteligente habrá que darle solución en una reforma necesaria de todo ese proceso, porque eso nos permite calibrar, ir verificando, ir integrando mejoras que ya han sido dictadas por el propio Tribunal Constitucional que ha convertido en un picadillo esas dos leyes, la 15-19 y la 33-18 sobre la temática electoral. Hay otra tanta mala del voto preferencial que también sufrió algún cambio. La de los emblemas y los colores de los partidos. Son muchas las leyes, las de los diputados del exterior nacional. O sea, son muchas las leyes todavía que hay que unificar, que hay que considerar en este escenario. Y el tema de la narcopolítica debería ser fundamental en la discusión ambiciosa que se tiene en el CES. Digo discusión ambiciosa porque es casi imposible tú manejar 15, 17 temas que a su vez tienen múltiples sus temas. Estamos hablando de 40, 50 temas nacionales que no veo, no sé, porque no me parece que sea el escenario ni que los partidos políticos como liderazgo nacional sean los que estén encargados de temas que tienen sectores de interés que son tal vez los que tienen que estar verificando todos los temas concernientes o inherentes a sus áreas. Doctor, a propósito del diálogo nacional, en donde se incluyó como una treceava reforma el Código Electoral, a mí me sorprendió ver a la Junta Central Electoral decir que no hay tiempo para trabajar un Código Electoral, que es mejor reformar las leyes de partido y régimen electoral. Siempre dicen lo mismo, nunca hay tiempo. Y de hecho, están haciendo unas propuestas para reformar estas leyes que regulan el ámbito electoral en la República Dominicana. Y segundo, que vamos a hacer con el transfugismo. Como usted decía, ese mismo Tribunal Superior Electoral de alguna manera declaró o hizo inválidos numerosos artículos de esa ley, permitiendo el transfugismo. Irónicamente, quien estaba presidiendo el Tribunal Electoral ahora es quien dirige la Junta Central Electoral. Mira, es un poco complejo el tema del transfugismo, porque lo que pasa es que aquí a los problemas internos se le ha querido buscar una solución legislativa. Los problemas internos que son parte de vicios propios de la democracia. El transfugismo, por ejemplo, en su connotación, en su asesión más amplia, no existe para candidaturas, porque una candidatura no es el favor del pueblo. Una candidatura es para tú someterte. Dentro de la democracia eso pudiera tener más preponderancia que el mismo transfugismo. El que tú puedas someterte al escarnio y que en definitiva el pueblo, que es al que le corresponde tener la última palabra, decida o no en un sentido. El transfugismo, más que todo, se ha concebido para países donde tienen esquema, sistema parlamentario. Por ejemplo, no de candidatura, sino ya de cargos, escaños, sobre todo en los congresos, que logra uno u otro sector. ¿Qué pasaba, por ejemplo, o qué pasa en España, en Europa, que tienen ese esquema parlamentario? Que ganaban y después que ganaban, pero ya teniendo el cargo, cogían y hacían mayoría con otra para decidir quién iba a estar en el gobierno. Entonces ahí era la connotación que sí tenía el transfugismo y sí tiene en Europa un tratamiento diferenciado al que se le quiso dar aquí. Aquí el transfugismo pudiera operar para, reitero, no para candidatura, sino para cargos ya concretados, cargo en firme, el que tú te vayas a ir para irte a otro partido, por ejemplo, para decidir quién puede ser eventualmente el miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Ese pudiera ser un tema, objeto de transfugismo que hoy por hoy se encuentra en esa disyuntiva, porque tenemos un tribunal constitucional que pudiera decir que carece hasta de objeto. El tratamiento de ese caso que se le envió al tribunal constitucional y que todavía no han dicho nada, aun cuando en una acción de inconstitucionalidad, después de ser intruido el caso, tienen unos cuatro meses. En este caso que la revisión de una decisión jurisdiccional del Tribunal Superior Electoral, pues tendrían solamente tres meses para el fallo y estamos hablando ya de que va mucho más de un año. Eso va a carecer de objeto, eso no va a tener mucho sentido, pero habrá que ver de todas formas cuál es el tratamiento final que ellos darían. Por lo tanto, eso en el momento está en un limbo, pero es un tema que va a ser bien, bien complicado, porque es un vicio de la democracia que tiene que ser corregido posiblemente a nivel interno en los partidos, porque si tú te vas para otro lado es porque compras o te compran. Entonces es un vicio que está propiciado por los mismos políticos. Me cuentan que Juan Bó como decidía ese tema o esa posibilidad de que no se le fuera nadie a salir de los lineamientos del partido, lo que hacía era que lo ponía a firmar una renuncia en muchos casos. Y si tenía que sacarlo, sacarlo. Pero que un cargo sea de un partido en el Congreso es difícil porque eso choca con este esquema neoconstitucional, con esta constitución, con ese derecho a elegir y ser elegible, esa doble capacidad activa y pasiva, cuando te elijan o cuando tú eliges, que es lo que se elige en un derecho fundamental y que tiene una protección superior al interés de un partido. Entonces después que votan por ti, aunque sea a través de un partido, pero es por una persona que está votando y que ha presentado una propuesta, es difícil que se le pueda, porque se vaya, que se le pueda quitar ese cargo para dejárselo a un partido, porque la gente, aunque votaron por el partido, es encarnado en una persona que fue el que movilizó todo ese proceso y que se gasta aquí, hablan de inversión, se gasta mucho, mucho dinero. Entonces hay muchos temas que habrá que considerarlos, no de que no hay tiempo, ¿cómo no va a haber tiempo para un código electoral? Porque no es una construcción desde cero, es que un código electoral es la integralidad de todo lo que hay, es una codificación, es igual a lo que hay, es una ley, pero que van a estar segmentadas en libros y cosas para que no haya un choque de un tema con otro y a simplificar muchos aspectos que hay. Esa sería la gran reforma, porque hay muchos temas, el tema por ejemplo penal, eso no puede estar en esa jurisdicción, por ejemplo, de que un juez de la instrucción en el Tribunal Superior Electoral de ellos mismos, eso no puede ser, eso es inconstitucional, eso se lo planteo y hay algunos temas de esos que están pendientes en el Tribunal Constitucional. Hay una jurisdicción natural que es la que da acceso y cobertura nacional de acceso a la justicia, que es precisamente lo del Código Procesal Penal con ese juez natural que es el del Procesal Penal. No este que es un tribunal que está encorvado, triste y exclusivamente aquí en Santo Domingo. Tendría que venir un agente de El Espín, un agente de Montecristi, un agente de Dajabón. Eso no es acceso a la justicia. Entonces hay un diseño ahí que habrá que empezar a trabajar para ver qué es lo que se va a lograr, pero que no se alegue que no hay tiempo. Eso es fácil. Eso es voluntad política y conciencia y reflexión por parte de nuestra clase política. En esa creación de ese código, y aquí lo he manifestado porque la Junta Central Electoral es el organismo que organiza las elecciones y como ya usted ha mencionado, también es el organismo que rige la identificación del dominicano. Entonces en ese código se podía establecer como que el sentado electoral sea una cosa y que sea dirigido por una entidad aparte al manejo que se le da a la obtención de la cédula, la acta de nacimiento, las oficialías civiles para el casamiento y el pasaporte que es una entidad, que es una entidad igual que la cédula electoral, pero que no representa en el exterior. No, en el código no se pudiera segmentar, no se pudiera diferir, no se le pudiera apartar ni dar a nadie esa función porque esa función viene dada en función en razón de disposiciones constitucionales. Para que eso se le pueda arrebatar, se le pueda quitar a la Junta, habría que precisar de lo que sería una reforma constitucional. No obstante la codificación, eso sería parte de un libro y estaría en ese libro, dentro de ese código, siempre como las facultades, porque eso no hay como movilizarlo, reitero que no sea con una reforma constitucional, estaría separado en ese régimen especial de manejo y seguimiento como lo tiene la Junta Central Electoral al momento, porque para eso sí que no tenemos tiempo, porque es una discusión más amplia, hablar de los tantos problemas que hay, abocarnos o meternos a una reforma en donde en una reforma todo el mundo va a querer opinar y va a ser una serie de planteamientos, como han dicho algunos, que sería bajar por ejemplo, de que no ser 50, de que ser 40 o 45, eso es una barbaridad y es una barbaridad porque la legitimidad de los últimos procesos políticos en términos democráticos cada vez se va agrietando más. ¿Y por qué se va agrietando más? Porque con el coronavirus vimos que lo que votó apenas fue un 45%, entonces si de ese 45% del padrón electoral, que eran 7.5 millones de habitantes, el padrón electoral, el 75 prácticamente de todos los dominicanos, si tú dices que es el 40, apenas votaron unos 3 millones y piquitos y de esos 3 millones y tanto, para tú coger 50 más 1, lo hiciste con 1 millón 500 y tantos cosas o más de 1 millón, entonces es precaria esa legitimidad que necesita en términos democráticos cualquier gobierno tener como base de sustento, entonces ponerse a inventar, ponerse a hacer esos planteamientos que lo que traerían eventualmente por la madeja de intereses que está alrededor del tema partidario, es echarle pues un jabón al sancocho para que no se haga muchas cosas porque se van a diluir entonces en esas distracciones y en esos temas que no se van a ver como una agenda, sino dentro de los intereses políticos, el de si habilitan o no a Danilo, va a converger, va a aparecer todo eso, porque es un tema eminentemente político a la hora de tú hablar de que vas a reformar una constitución y como es político es producto de un pacto político, porque ¿qué tenemos aquí? Nosotros como sociedad civil lo que hacemos es hablar mucho, pero no tenemos capacidad decisoria en modo alguno, aquí vivimos una partidocracia, los políticos son que hacen, los políticos son quienes cambian hegemónicamente, son quienes manejan todo en el fondo y no van los políticos a integrarse, a meterse a nada que no esté conteste con sus intereses, entonces por eso resulta perturbador, poco probable el que se pueda hablar en estas condiciones de reforma constitucional que requiere de una mayoría muy calificada de lo que es esa eventual Asamblea Nacional Revisora. Y entender que tenemos ahora mismo pues otras urgencias, otros apremios que son posiblemente lo que habrá que discutir, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la misma policía, el tema de una eventual reforma fiscal, el tema de esta especie de colapso eléctrico en que parecería que vamos rumbo. Todos esos son temas que están alante. Doctor, finalmente, la ley de extinción de dominio. ¿Por qué es importante lograr una ley de extinción de dominio? ¿Qué debilidad va a corregir de nuestro marco jurídico? Porque he leído mucho sobre eso. Y por ejemplo, me preocupa, algunos han escrito que es un mecanismo para expropiar bienes antes de que finalicen procesos judiciales. Hay otra parte que si yo le entiendo bien, es por ejemplo, los narcos que extraditamos, una vez culminan su pena ya vienen aquí y reclaman todos los bienes y hay que devolvérselos. Y por ejemplo, Hogar Crea Dominicano ha tenido que devolver casas que le han dado para, según las leyes dominicanas, pero viene ese narco y reclama su propiedad y tiene que devolvérsela. ¿De qué que trata la ley de extinción de dominio? Mira, es un tema muy complejo, muy 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 complejo, porque la propiedad, que es uno de los derechos de primera generación, por eso las grandes revoluciones, porque la burguesía trabajó y es la impronta de la burguesía, la garantía de derecho de propiedad que hoy por hoy pues tiene raigambre sólida a nivel constitucional y la propiedad entonces se erige como un derecho fundamental y el de indisponerte de ella, salvo la excepción del tema de utilidad pública, previo pago, previa indemnización en el caso de la expropiación, que no es como se ha hecho aquí, porque el país pues fue expropiado ampliamente para hacer todo esto a la 27, que se yo, el quinto centenario lo hacía Balaguer y todavía hay gente por ahí que se le debe dinero de eso, o sea que no es que se ha observado ni se ha respetado esa disposición de que es previa evaluación de justa indemnización para la expropiación, que es la posibilidad de que sin una sentencia con autoridad de cosas irrevocablemente juzgadas, se pueda considerar entonces lo que sería indisponerte por la mecánica que supone la extinción de dominio, que es el descomiso civil de los bienes al margen de la temática penal, no es que se termine o no se termine, sino al margen incluso la temática penal. A la hora de verificar el lavado de activos no se recobra ni siquiera el 1% dentro de lo que es el garantismo hasta el final que se da con una sentencia de descomiso final definitiva con autoridad de cosas juzgadas que te puede cobrar o te puede llevar a muchos años que se diluyen en el proceso. ¿Qué pasa? Que eso de extinción de dominio aparece fundamentalmente en tan muchos países, de hecho hay jueces especiales, pero en Colombia ellos se encuentran con el inconveniente en los tiempos de Pablo Gavir, de Pablo Escobar y otros más, se encuentran con el inconveniente de que extraditaban narcotraficantes fuera y se quedaban después en las manos con miles de millones de dólares que no sabían y también lo que le daban muerto, que no tenían cómo reivindicar, cómo el Estado organizar jurídicamente el que esas propiedades le correspondieran. Pues lo propio pasa aquí y más grave aún, que es lo que no hemos estado observando, es que en esa operación Falcón, por ejemplo, el lavado de activos, aunque se le ha querido dar autonomía teórica a nivel de lo que son las 40 recomendaciones del GAFI, que es lo que sustenta, es lo que le da la estructura que tenemos hoy al lavado de activos a nivel de cumplir, de observar eso en el orden internacional, cuando tú te vas a eso, te encuentras que esas 40 recomendaciones pautan la necesidad de querer darle autonomía al lavado de activos. Pero no es fácil en la práctica tú concretar autonomía porque uno de sus fundamentos es que el origen de los bienes sea espurio, o sea que si tú te has metido en narcotráfico o cualquiera de los delitos precedentes que te listan 30 y tanto, pero que pudieran ser más por el rango de años que se corresponden las leyes, es que tú tienes que haber generado recursos ilícitos que son los que vas a lavar. Entonces, ¿qué pasa? Tú te vas a la operación Falcón, entonces, ¿cuál es el delito precedente? Porque es narcotráfico, pero tú tienes que demostrar el narcotráfico previamente. Pero el narcotráfico logísticamente no eres tú quien lo estás persiguiendo, sino que es en virtud de una colaboración especial que tú tienes con los Estados Unidos, que es el que dentro del trasiego de puente, de geografía, del crimen organizado, sirve la República Dominicana y Haití para que manden esa droga para allá. Entonces, ellos le han dado seguimiento a la droga, no han agarrado droga, es dinero. Entonces, esa gente la van a marear constante y permanentemente, porque si no hay cómo concretar un delito precedente para ver de dónde salió ese dinero, si tú no logras una condena, te va a pasar entonces lo que pasa, como tú dices, con la mayoría de los narcotraficantes que se van a Estados Unidos. Estados Unidos, a la hora de recibirlo, a Estados Unidos no le interesa condenas ejemplares. A Estados Unidos le interesa el control para que no llegue tanta droga, más de las que pudieran requerir o necesitar esos 40 y tantos millones de usuarios que tienen. Entonces, le interesa descabezar estructuras, porque eso le va a simplificar la labor, el presupuesto. Entonces, cuando te sientan una gente allí, dentro de su modo operando, y ven acá, ¿cuál es tu situación? ¿Quiénes eran tus cómplices? Sobre todo militares, esas estructuras que son las que están permitiendo que ese engranaje criminal funcione. Entonces, esa gente viene ahorita sin ningún inconveniente, como han venido la mayoría, pero están sus bienes ahí, entonces hay que devolverle los bienes. Entonces, la extinción de dominio lo que facilitaría es eso, de que de forma civil, al margen de lo penal, eso pueda ser reivindicado, reintegrado para el Estado, pero trae consigo el choque eventual que pudiera tener con la Constitución, porque no es verdad que se va a recoger ni un centavo, ni siquiera en los temas de corrupción, porque para eso tiene que haber una sentencia con autoridad irrevocable de cosas juzgadas, que objetivamente demuestre todo eso, con todo el garantismo, que implica hasta una especie de cuarta instancia que lo es el Tribunal Constitucional. Entonces, es bien, bien complicado el tema de la extinción de dominio, que sería la única forma de un combate efectivo, eficiente a la hora de recoger o de lograr esos bienes. Tú hablas de 50 mil millones de pesos con el tema de la Operación Falcón, pero, ojo, que lo vamos a ver, si no hay extinción de dominio, no vamos a verificar entonces cuál será el crimen precedente, porque ni estamos juzgando el tema de droga, ni hemos agarrado droga, y quienes son cabecillas que pudieran tener vocación de que se lo lleven son como 5, 6 o 7 personas, y pudieran ir surgiendo otros cada vez que ellos van indagando, investigando, porque por eso se toman su tiempo. Entonces, por eso se quiere la extinción de dominio, pero tiene algunas debilidades. Pero es la única forma que hay para reivindicar, para lograr esos patrimonios que presumiblemente sean objeto de crimen organizado. Bueno, doctor, gracias por estar en Boge Pertina. No hay que decirle que esta es su casa. Vamos a seguir trayéndolo a tratar otros temas. Gracias a ustedes y siempre presto para participar y dar continuidad a este día a día. Encantadísimo. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con más en Boge Pertina. No se vayan. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con más en Boge Pertina. Soy Cristian Morda. Soy Hernán Paredes. Soy Claudia Rita y te invito a sintonizar el programa Boge Pertina, el canal 85 de Claro TV. De lunes a viernes de 5 a 7 p.m.